Para mis queridos doctores Ay, ¿quién le dijo, señor, que ellos no eran capaces de hacer felices a su hija? No puedo ser doctor, pero sé trabajar pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjenos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle chequera y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Pregúntele a su hija si baila conmigo Dayana, Michelle y André Felipe, Roló Queda Ronnie y la linda Chiara Castillo Deje la necedad No se ponga a inventar las reglas a su acomodo Se olvida del amor ¿Quién nos manda el creador? Aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, dejemos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por si mi está ¿O acaso tengo que mostrarle si quiere y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, dejemos vivir y punto Me ven por las calles Y tal vez se creen que soy libre Ya verán, soy ya en mis cantares Dirán que soy el que más goza en libertad Y soy prisionero De una mujer, de unos ojos lindos De un primor y tiene su cuerpo Por lo más cruel, bajo de sus cejas Mi prisión, qué linda condena Pago yo, sus brazos son rejas Del amor, qué linda condena Pago yo, sus brazos son rejas Del amor Su cabello es la cascada Que baja entre piedras De agua, así bajan en su espalda Linda cabellera, que mueve la brisa Su piel es la cascada Y la madrugada, la noche del día Parece diosa en su espalda, la noche del día Quiero una muerte pasiva Para las lindas Díaz de la pandilla Y la madrugada, la noche del día Y la noche del día Te la noche del día La madrugada, la noche del día Y la chapa es la Astana De una noche del día Bonito es ser libre de verdad No estar tan las rejas de prisión La cárcel es triste y fatal Yo no lo condenan sin razón Pero en este caso es especial Mi condena solo es por amor Me emociono y canto al liberar Tiempos de alegría y de pasión Cuando es que ya pienso Mi pensar se convierte en versos o canción Cuando es que ya pienso Mi pensar se convierte en versos o canción Quiero sentir de su cuerpo Su aliento, su aroma Que la identifica Quiero seguir prisionero De aquella mirada De aquella sonrisa De una ventana se mira El mundo exterior Y yo estoy adentro La puerta es fácil abrirla Como es el amor Si juegas en el cielo Quiero la muerte pasiva Morir en su pecho Morir lentamente Se está robando mi vida Es un robo consciente Y soy prisionero Y yo a nadie Le voy a decir Le voy a decir Que a mí me aprisiona Y yo a nadie Le voy a decir Que a mí me aprisiona Y la gente Noticia de última hora Se acerca Barranquilla Un vendaval Pero no se preocupe Que es un vendaval musical En la comercial Y el Salomón Y bajito El vendaval Y el de tu mano techo Ay mi mamita ¿Dónde me meto? Me tiro al suelo Aunque me rompa el cuero Me tiro al suelo Aunque me rompa el cuero Yo lo que pienso Es mi sombrero Con ese pila Que va a comenzar En Barranquilla El carnaval Como currambando Un cabrato igual Como currambando Un cabrato igual Que viva el junior Y el carnaval Batalla de flores Con una gran parada Y una morena Es mencionada Y una morena Es mencionada Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yo lo que siento Es mi sombrero Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llegó el carnaval Y con mucho sabor a la maicena A Mauri Agames Vitor Hugo Martínez Y a Aldo Jiménez ¡A ver placer? Música Favor! Música 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 Jalaza Bernardo En Vendaval viene tumbando casa Ay mi mamita, ay que amenaza El curramero siempre se va lejos Y el carnaval vuelve de nuevo Este furero con vieja ranquilla Venga un abrazo, ron de costilla El mar de Joselito lo enterramos Ron y Maicena y lo acompañamos Festival de orquesta y los acordeones Agua y Maicena, diré señores Agua y Maicena, éste señores Ahora cabe sobrarlo Viviendo con el verbo y caos Ven para acá que vamos a gozar Ven para acá que llegó el carnaval Ven para acá que llegó el carnaval Ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ay! Y se acaba el silencio Yo respiro el frescor de tu pueblo Y tan lejos que estoy No sé cómo explicarte Lo que guardo en mi pecho Una brisa me avisa y me acuerdo Que no tengo color Cuando muere el invierno Y se acaben las lluvias La nostalgia de flores mojadas Me atormentan aún más Tú no tienes la culpa Yo sí fui mujeriego Pero juro que no deje huellas Que tengas que enfrentar Otro golpe me hizo estremecer Yo tuve que partir Destrozaron mi honor Una muchacha con fruto en su diente Dijo el padre, soy yo Yo no niego un noviazgo con ella Pero se terminó Alguien vio mi lugar Yo me fui de su vida enseguida A mi tierra natal Y me comprometieron Por aquella mentira Y me comprometieron a mí Por aquella mentira Y si está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme, lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvidé Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvidé El otro rito más pobre Rafael Montes Cuando griten las aves Y yo extrañe mi gente Este mundo no tendrá importancia Si mi vida eres tú No me importa el presente Ni el pasado que tuve Cuando cumples te debe el sagrado Por la real de tu estar Cuando griten los vientos Y se vayan las nubes Y me olvide que un día Fue obligado por falsa sociedad A cubrir una falta De una mujer coqueta Que escogió de entre todos mis nombres A esconder su verdad Todo el mundo me dijo Muchacho Tienes que responder ¿Dónde está tu moral? Yo sabía que tan solo un instante Vivimos la pasión Solo vi uno cualquiera en su vida Y si había muchos más Porque me cogió a mí Cuando acaba esta farsa Te pido No me guardes rencor Y de mi alma yo mando Melodía para Dios Y de mi alma yo mando por ti Melodía para Dios Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Y allá en Kelly Nos hermemos Pachón Y en Santa Marta Ale Villana Y en España La morena que tengo Se quiere ir Anunciando que toma esa decisión Porque no está conforme de convivir Con un hombre que viva tomando ron Pero igual que se va la veré venir Porque sé que no vive sin su varón Dice que está molesta y me va a dejar Porque ya no soporta verme beber A mí me duele mucho si ella se va Pero sé que al momento vuelve otra vez Ya que soy su pasión, su debilidad Y no come ni duerme si no me ve Ay la veo perder el tiempo Buscando maneras Y atarme a sus reglamentos Al precio que sea Ay deja de inventar muchacha Y déjate querer mi negra Ocúpatelo de tu casa Y deja tu varón que deba Para Rubén Para Rubén Y Julio y Sarazo Allá en el calle Oiga Yo he venido cumpliendo mi obligación Pese a las exigencias de mi mujer Muy consciente de esto Sabes que yo Bebo romper o cumplo con mi deber Y aunque buscan no encuentran Y ve razón Para que su varón deje de beber Ay morena Déjame vivir en paz Sé paciente y acepta la situación No te des pa' la vida por no dejar Ante un hecho que no tiene solución Llénate de paciencia y tranquilidad Mientras yo me divierto tomando rom Ay la veo perder el tiempo Buscando maneras Y átame a sus reglamentos Al precio que sea Música Ay deja de inventos por no dejar Ocupa tu cuerpo que es el hogar Música Ay deja de inventos Ocupa tu cuerpo Música Ay deja de inventos Ocupa tu cuerpo Música Música Ay cuando yo le enamoraba Decías que no Música Que yo no era el hombre perfecto Que ella soñaba Música Música De dejar de llevar por lo bonito que hablaba Música Música Me bailaron el niño a ti Me bailaron el niño a mi Como yo había perdido el año me recibí Música Y entendí que cosas mejores pa' nivel mía Música Música Me enteré que tu gran amor te engañó y se fue Música Y hoy como la novia barranca te arrepentira Música Música Te bailaron el niño se te fueron las luces Música Te bailaron el niño se te fueron las luces Música Te bailaron el niño a ti Me bailaron el niño a mi Música Música Te dejaron plantada a ti Me dejaste plantado a mi Música Música Y levantamos al mejor crucejar del mundo Música 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 Y hoy los resultados te entienden arrepentidas Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio a ti Te bailaron el indio a mi Hay veces que uno ve las caras y ve el corazón Y las apariencias engañan el positivo Ojalá quien no vuelva a cometer el error De ponerte a cambiar un maluco por un bonito Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio a ti Te bailaron el indio a mi Te dejaron plantada a ti Te dejaste plantado a mi Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se 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 tejieron los caballon Le dejaron los caballos, se ve完全e Se pierde, se deben las luces De unaUnaFレ indio, se le dejaron las luces Y la autoanile a ti Y ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya, se acabaron, se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya, se acabaron, se acabaron ya Ay, me debió de haber nacido, pa' no tener que sufrir Soy buen padre, soy buen hijo, ¿por qué me pasa esto a mí? Ya yo no soporto este dolor, que está acabando mi corazón Dile a ella, por favor, que me quiera y por qué me dé su amor Que me quiera, si me va a querer, o me deje, o si me va a dejar Que me quiera, si me va a querer, o me deje, o si me va a dejar Que me quiera, que me quiera a mí, o me deje, para ser feliz Oye, Caimusquera y Doña Estilla, salgan al ruedo Oye, Caimusquera y Doña Estilla, salgan al ruedo Ay, cómo no, para que entiendas, que en mí no existe otro amor Te explico y no habio banderas, que hace de mi explicación La mujer que quiero no me quiere, porque dice que soy farrandero Además de eso, muy mujer, Diego, si quieres un hombre soltero Ese hombre no lo puede encontrar, sus hombres se acabaron ya Y ese hombre no lo puede encontrar, sus hombres se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Y ese hombre no lo puede encontrar, sus hombres se acabaron ya Y mis queridos especialistas, Luis Pielo Rojo, Rafael Cuarto y Armando Arredondo Ay, qué hago con mi vida, qué hago con toda mi vida Y no lo puede encontrar, si es que por pedazos se está acabando mi pobre alma Hay tantos que he luchado por conservar tu cariño negra Y tú lo he logrado como siempre me quedo sin nada Ay, dice que me quiere y no me lo demuestra Dice que me adora y no me ha dicho nada Ay, mentiras, mentiras, si es que ella no me quiere Y le dice a la gente de que en verdad me ama Ay, viven con pinchada con las demás mujeres Como pa' que nunca yo consiga más nada Para mis queridos amiguitos Raúl Anduardo y José Sando Rosito Y con mucho cariño Matito Pumarejo Y Manuel del Cristo Torres Como siempre me canto Que vengan mis amigos Que vengan a compartir mi pena Y hoy en adelante yo voy a vivir de alegría Si ella no me quiere Y yo tampoco debo de quererla Que se busque el de ella Que yo también me busco la mía Ay, voy a enamorarme De una mujer sincera Que son buena y da tierna compañía Que tenga detalles y sea humilde y sincera Y el corazón grande como la madre mía Compadre, que son malos En la mujer grande, que son malos Y el corazón grande, que son malos Oye, lo que amor Oye, lo que amor Lina, quieres tú Yo sé que andas diciendo que estoy loco por ti Con sobradas razones Con sobradas razones tú puedes hablar Si apenas ayer de tarde cuando yo te vi La brisa que era lenta se volvió huracán Y como no quieres corazón Que viva de penas en sufrir Si veo en tus ojos tan claro ese amor Que merece un hombre tan loco por ti Si veo en tus ojos tan claro ese amor Si veo en tus ojos tan claro ese amor Que te vería con la que siempre pasas Me miras en tus ojos tan loco por ti Me miras y sonríes mi amor Y cree que no hay razones Y esas sí son razones de amor Que enloquecen a un hombre Y esas sí son razones mi amor Pa' enloquecer a un hombre Y son razones mi amor Que hacen perder la razón Y son razones de amor Que hacen perder la razón Y allá Y allá en Lolita Córdoba Jesús Pardo Y Juan de Dios Adelante Oye Cuña Pebolla Y Hernando Cá La gente se preocupa ¿Por qué se preocupa ¿Por qué me ve así? Viviendo en invierno y en verano fue Si creen que quizás no serás para mí Pero estoy seguro que tienes que ser Y cómo me quitar la ilusión Que tengo desde que yo te vi Si veo en tus ojos tan claro ese amor Que merece un hombre tan loco por ti Si veo en tus ojos tan claro ese amor Que merece un hombre tan loco por ti Me estoy enloqueciendo por ti Me estoy enloqueciendo Me estoy enloqueciendo por ti Me estoy enloqueciendo Una noche callada Toca en mi guitarra mi mejor canción Ella escuchó esta seada Me abrió su ventana Lloró y se sonrió Son las mismas del alma mi amor Tú tendrás tus razones Y esas sí son razones de amor Que enloquecen un hombre Y esas sí son razones mi amor Que enloquecen a un hombre Y son razones de amor Que hacen perder la razón Y son razones de amor Que hacen perder la razón Y son razones de amor Y son razones de amor Y son razones de amor que hace perder la razón y son razones de amor. ¡Ay! ¿Quién le dijo, señor, que yo no era capaz de hacer feliz a su hija? No puedo ser doctor, pero sé trabajar pa' darle lo que me pida. ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios. No sea tan cruel, déjenos vivir y punto. ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma. ¿O acaso tengo que mostrarle chiquera y un carro bonito? ¿Quién le dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo, pregúntele a su hija si baila conmigo, pregúntele a su hija si goza conmigo, para que ella le diga lo que yo no digo. ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Queda Ronnie y la linda Clara Castillo. ¿O acaso usted no hizo la vida a su hija si baila conmigo, pregúntele a su hija si baila conmigo, pregúntele a su hija si baila conmigo? ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios. No sea tan cruel, déjennos vivir juntos. ¿O acaso para vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por si mi está. ¿O acaso tengo que mostrarle si quiera y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda a Dios No sea tan cruel, déjenos vivir juntos Me va a tocar morirme sin robarte un beso Y eso me pone triste y el alma me duele Y aunque me encuentro libre, tú me tienes preso Estoy aprisionado y cautivo en tus redes A veces yo me acuerdo y despierto llorando Porque no he conseguido que mi novia me quiera Y así poquito a poco me estoy acabando Y pensar que mi suerte está en las manos de ella Y si no me da su corazón Entonces yo muero de dolor Si consigo que me pueda amar Entonces muero de felicidad Y si ella me quiere Yo la quiero a ella Porque a las mujeres No hay quien las entienda Y si ella me da su corazón Entonces no muero de dolor Ay, y se me guía Ay, y se me guía Desde que yo nací Fue sufriendo y sufriendo Y en ti tengo la fe Que va a cambiar mi vida Y si mis esperanzas mueren con el tiempo Yo me resignaré a curarme querida Ayúdame, Dios mío Ayúdame Cuando uno quiere algo y no lo consigue Uno se desespera y te pierde la calma Recuerdo las palabras que un día yo te dije Que así como yo te amo Mas nadie te ama Y si no me da su corazón Entonces yo muero de dolor Si consigo que me pueda amar Entonces muero de dolor Entonces muero de felicidad Y si ella me quiere Yo la quiero a ella Porque a las mujeres No hay quien las entienda Y si ella me da su corazón Entonces yo muero de dolor Y si ella me quiere Yo la quiero a ella Porque a las mujeres No hay quien las entienda Y lo que más quiero Carlos Farid Rafael Ángel Farid Armando Y Farid Leonardo Rumi Rosada Mi vida Mi vida comenzó Mil examores Vi pasar Volví a enamorarme de pronto Y el tiempo me dio la razón Conocí la mujer Conocí la mujer Que cambió todo mi pesar Y así fui pasando mi vida Ya fui conociendo el amor La flor de aquel jardín Más linda para ella corté Y así fui llenando su alma De cosas que no olvidarán Es lindo para mí Tener a tu frente a quien cuidar Sus ojos causan alegría Que inspiran mis versos a cantar Con tanto gusto Por ella piso en el altar Yo fui testigo De todo lo que sentí Y hoy con mis hijos Y ella quiero lograr Para decirle al mundo Que soy feliz Mis hijos y ella Que soy feliz Mis hijos y ella Que soy feliz Y entonces que puedo pedir Si tengo el amor Que tanto soñé Viviré lleno de valor Luchado por ti Por mis hijos también Mis hijos y ella Que soy feliz Mis hijos y ella Que soy feliz Y el día lobo Tampara Y Jorge la buena Castro El médico del futuro Que soy feliz Y nunca lobo Se nota la ilusión de un cielo gris brillando al mar Palomas que adoran sus playas, sus olas que vibran su andar Así me encuentro yo enamorado de verdad De mi muchachita tan buena, la que siempre voy a adorar Le di mi corazón envuelto en rosas de cristal Para compartir la alegría que su alma guardó para mí Ahora le pido a Dios que me corte hasta el final Pa' darle amor a mis hijitos y vivir mi vida feliz Que no se acabe mi tiempo para seguir Por el camino que elige mi corazón Que no se agote mis fuerzas para sentir Todo el cariño que forma este gran amor Mis hijos y ella Mis hijos y ella El amor a ti Mis hijos y ella, mis hijos y ella Ni siquiera una razón de boca pudo dejarme Ni mucho menos un papelito el día en que se fue Yo la buscaba angustiosamente por todas partes Desesperado llegué hasta la isla de San Andrés Después volví a regresar al punto de su partida Buscándome en quien me podía dar una explicación Miraba el mar, miraba la sonda y se ya optimiza Pero de malas porque nadie me daba razón Adiós amor de mi alma, adiós mi negra querida Que Dios te lleve y te traiga, feliz y llena de vida Bacuillo Bacu y Rafael Medina Y la linda caraña Música Y hasta el muelle donde estacionó el barco Y preguntaba con angustia y desesperación Que rumbo lleve ese barco donde ese barco ella Pero de malas porque nadie me daba razón Al día siguiente me dijo un niño de doce años Ella se fue un niño de doce años Ella se fue en un barco de otra nacionalidad Por las banderas parece ser norteamericano Pero parece que va con rumbo hacia el Canadá No se imaginan el daño que me ha causado su ausencia Pero yo sigo esperando Yo se que algún día regresa Adiós amor de mi alma, adiós mi negra querida Que Dios te lleve y te traiga, feliz y llena de vida No se imaginan el daño que me ha causado su ausencia Pero yo sigo esperando Yo se que algún día regresa Música El vendador viene a tu mano pecho Ay mi mamita, donde me meto Música Metido al suelo aunque me rompa el cuero Metido al suelo aunque me rompa el cuero Yo lo que pienso es mi sombrero Música Pon ese pila que va a comenzar En Barranquilla el carnaval Música Como currambando un cabrato igual Como currambando un cabrato igual Que viva el Junior y el carnaval Música Batalla de flores con una gran parada Y una morena emeccionada Y una morena emeccionada Ay, 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 ay Y a Mario Romero Y a mi Javier Maestro ¡Vamos a carnaval ya! Música Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llego el carnaval Música Y con mucho sabor a la escena A Mauri Aganes Vitor Hugo Martínez Y a Aldo Jiménez Música 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 En Vendador viene tumbando casa Ay, mi mamita Ay, qué amenaza Música El curramero siempre se va lejos Y el carnaval vuelve de nuevo Música Este furero con diez barranquillas Venga un abrazo, ropa y costilla Música Música El mar de Joselito lo enterramos Ron y Mancena y lo acompañamos Música Música Estima el de orquesta y los acordeones Estima el de orquesta y los acordeones Agua y maicena Dile señores Música Agua y maicena Dile señores Música Para el cabe sobrano Y vino con pelo Música 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 Ven para acá que vamos a gozar Música 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 Y allá en Kelly Los hermanos Pachón Y en Santa Marta Ale Villarra Y él en España Música 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 La morena que tengo se quiere ir Anunciando que toma esa decisión Música Música Porque no está conforme de convivir Con un hombre que viva tomando ron Pero igual que se va la veré venir Porque sé que no vive sin su varón Música Música Dicen que está molesta y me va a dejar Porque ya no soporta verme beber Música Música A mí me duele mucho si ella se va Pero sé que al momento vuelve otra vez Ya que soy su pasión, su debilidad Y no come ni duerme si no me ve Música Música Ay la veo perder el tiempo Buscando maneras Música Y atarme a sus reglamentos Al precio que sea Música Música Ay deja de inventar muchacha Y déjate querer mi negra Ocúpatelo de tu casa Y deja tu varón que beba Música Música Oiga, hay de nuevo Y pico borrachera Ayogo Música Yo he venido cumpliendo mi obligación Pese a las exigencias de mi mujer Música Música Muy consciente de esto Sabe que yo Bebo romper o cumplo con mi deber Y aunque busque no encuentra ni de razón Para que su varón deje de beber Música Ay morena déjame vivir en paz Sé paciente y acepte la situación Música No te des pa' la vida por no dejar Ante un hecho que no tiene solución Llena te de paciencia y tranquilidad Mientras yo me divierto tomando ron Música Ay la veo perder el tiempo Buscando maneras Música Y átame a sus reglamentos Al precio que sea Música Música Ay deja de inventos por no dejar Ocupa tu puerto que es el hogar Música Ay deja de inventos Ocupa tu puerto Música Ay deja de inventos Ocupa tu puerto Música Oye no mi amor Música Linda que eres tu Música Música Yo sé que andas diciendo que estoy loco por ti Con sobradas razones tu puedes hablar Música Si apenas ayer de tarde cuando yo te vi Música La brisa que era lenta se volvió huracán Música Y como no quieres corazón Que viva de penas en sufrir Música Si veo en tus ojos tan claro ese amor Que merece un hombre tan loco por ti Música Si veo en tus ojos tan claro ese amor Si veo en tus ojos tan claro ese amor Que merece un hombre tan loco por ti Música Música Me estoy enloqueciendo por ti Me estoy enloqueciendo Música Me estoy enloqueciendo por ti Música Me estoy enloqueciendo Música Si se me olvida todo Y a veces el modo de volver a casa Música Al ver la picardía y esa coquetería Con la que siempre pasas Música Me miras y sonríes mi amor Y crees que no hay razones Música Y esas si son razones de amor Que enloquecen a un hombre Música Y esas si son razones mi amor Pa' enloquecer a un hombre Y son razones de amor Que hacen perder la razón Y son razones de amor Que hacen perder la razón Música Y allá en Lolita, Córdoba Jesús Pardo Y Juan de Rioja Adelante Música Oye Cuña Pebolla Y Hernando Carlos Música 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 La gente se preocupa Porque me ve así Viviendo en invierno Y en verano fue Si creen que quizás No serás para mi Música Pero estoy seguro Que tienes que ser Música Y como me quitan la ilusión Que tengo desde que yo te vi Si veo en tus ojos Tan claro ese amor Que merece un hombre Tan loco por ti Si veo en tus ojos Tan claro ese amor Que merece un hombre Tan loco por ti Me estoy enloqueciendo por ti Me estoy enloqueciendo Me estoy enloqueciendo Me estoy enloqueciendo por ti Me estoy enloqueciendo Una noche callada Toca en mi guitarra Mi mejor canción Ella escuchó Ella escuchó Estaseada Me abrió su ventana Lloró y se sonrió Son las mismas del alma Mi amor Tú tendrás tus razones Y esas sí son razones De amor Que enloquecen a un hombre Y esas sí son razones Mi amor Que enloquecen a un hombre Y son razones Razones de amor Que enloquecen Perder la razón Y son razones De amor ¡Suscríbete al canal!